¿Qué es la madre de Julio Cao? ¿El maestro decidió, tomó la decisión de ir a la guerra? Sí, justamente porque el 30 de marzo estuvo en la Plaza de Mayo con la CGT y con todos los docentes pronunciándose en contra de los militares que estaban en el poder y los corrieron a palos. Llegó a casa todo mojado con otros de sus compañeros, pero bueno, después el 2 de abril le toca justamente ser él que da el discurso sobre Malvinas en el colegio a sus alumnos, hablar de lo que es la patria, de lo que es lo que siente un argentino cuando de defender el territorio se trata. Así que bueno, tenía convicciones, tenía valores. Julio era una persona muy comprometida. Y estaba a punto de ser padre. Estamos con Julia. Julia, vos tenés, vas a cumplir en agosto 30 años. En el momento que tu papá toma la decisión de ir a Malvinas, tu mamá estaba embarazada de 4 o 5 meses. Sí, exacto. No lo conociste a tu papá, o por lo menos no lo conociste personalmente, sí a través seguramente de los relatos. Entonces, ¿qué podés decir de la decisión que tomó tu papá? Considero que fue un gesto de responsabilidad, porque por como me lo describen era una persona muy responsable y que también era consecuente en su obrar y en su discurso. Entonces, él consideraba que si cuando daba clases tenía que enseñar los conceptos de patria, hablar de San Martín, de Belgrano, él no podía ser inferior y tomar la decisión de esconderse o de no asumir esa responsabilidad que le tocaba como ciudadano, digamos. Pienso que básicamente era una persona consecuente con su discurso. Murió, cayó en combate, ni más ni menos que en Monte London, ¿es así? 11, 12 de junio. Sí, en los últimos días. En los últimos días, o sea, peleó hasta el final, digamos. Él estaba en Puerto Argentino. Sí. Y a último momento lo mandan en apoyo de la compañía del 5, creo, de La Plata. Y va en apoyo. Y después... Ahí estamos viendo imágenes de tu papá, de tu hijo. Se están viendo. ¿Qué pudieron reconstruir del relato de tu papá y de tu hijo, de Elmira y Julia, como soldado? Y como soldado, la verdad que yo sinceramente no quería que fuera la guerra porque soy madre. No quiero las guerras, sinceramente, esa es la verdad. Pero cuando le dije que no fuera, me contestó. Si pudieras volver el tiempo atrás, cosa que es imposible, ¿insistirías para que no vaya a Malvinas? Bueno, hoy es un valiente, es un soldado muy reconocido. Tres o cuatro escuelas ya hay en Salta, en Río Grande. ¿Con el nombre? Con el nombre de Julio. Y vos vas a las escuelas y ves ese reconocimiento en los alumnos, en el que lo ven, no como el soldado de la patria, digamos, que fue a pelear con un arma, sino como los valores que transmite como ser humano. Entonces, eso te llena también de emoción, ¿no es cierto? Yo quisiera que mi hijo hubiera estado hoy acá con su familia, ¿no es cierto? Pero bueno, el destino que hizo que fuera, pienso que nadie muere un día antes, ¿no? Que ese fue el destino que le tocó a él. Julia, tu papá dejó una carta que se la dejó a sus alumnos, era de un colegio primario, de La Matanza, más precisamente, de La Ferrer, ¿no? Sí, sí, sí. Del tercero D, que tiene algunos párrafos que me gustaría que si vos tenés ganas de leerlos y compartirlo con los televidentes del programa. Esto es lo que escribía Julio Cao en abril de 1982 desde Malvinas. A sus alumnos le escribía esto. Espero que ustedes no se preocupen mucho por mí, porque muy pronto vamos a estar juntos nuevamente y vamos a cerrar los ojos y nos vamos a subir a nuestro inmenso cóndor. Y le vamos a decir que nos lleve a todos al país de los cuentos, que como ustedes saben, queda muy cerca de las Islas Malvinas. Y ahora, como el maestro conoce muy bien las islas, no nos vamos a perder. Este es un párrafo de la carta. Les agradezco mucho, Delmira y Julia. Sé que es la primera vez que están juntas en televisión, televisión en vivo, en una fecha tan importante. Bueno, queremos transmitirle el orgullo que sentimos seguramente muchos de los que estamos acá y los televidentes por tu papá y por tu hijo. Muchísimas gracias a vos. A ver, ya volvemos. ¿Están bien?